Compartiendo la belleza de esta mañana con todo el esplendor de la naturaleza, vale la pena recordar a Víctor Hugo, poeta de 1800, novelista, romántico francés. Él decía que la felicidad suprema en la vida es tener la seguridad de que nos aman por lo que somos, o mejor dicho, a pesar de lo que somos. Realmente la convivencia con los amigos no tiene tanto valor como lo es con la familia, pues los amigos tú los eliges, si no te quedan bien, pues los dejas de ver y punto. Pero la familia no es a tu antojo, por eso es más grande el valor de llevarnos bien, de respetarnos y de aceptarnos. Así que con toda sencillez busquemos mejorar nuestras relaciones, muy cerca de nosotros está quien más nos quiere. Disfrutemos este domingo y pasemos a nuestra sección de Espejo Público con Patti de la Cruz, quien nos hablará de una gran mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, de quien a propósito nació un 12 de noviembre, pero de 1651 en México. Vayamos a descubrir y admirar un testimonio ejemplar de nuestra querida patria. Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una de las mayores exponentes de la literatura novohispana del siglo XVII, época del virreinato en México. Su obra no solo se considera lo mejor de las letras mexicanas en su época, sino que es pionera en la poesía femenina y en la reivindicación de la educación de las mujeres, mucho antes de que las primeras escritoras feministas hicieran sus primeros escritos. Su obra desprende una fascinante mezcla entre amor y religiosidad. La historia de Sor Juana Inés de la Cruz es tan apasionante como su obra poética. Una mujer que se adelantó 200 años a los movimientos de reivindicación femenina. Sor Juana nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel, Nepantla, en el virreinato de Nueva España, actual territorio de México. Fue una niña precoz, aprendió a leer a los tres años y más tarde rogó a su madre la dejar asistir a la universidad vestida de hombre. Única forma de acceder a los claustros académicos. Aprendió latín a corta edad, ingresó a la corte como compositora de versos, abandonándola en 1667, para entrar a la vida religiosa en el convento de las Carmelitas Descalzas y dedicarse a las letras, ya que era la única manera que una hija ilegítima tenía de continuar sus estudios. La vida religiosa no significó para Juan e Inés un aislamiento en los muros del convento. Al ingresar en la Orden de San Jerónimo, fundó un salón, frecuentado por la élite intelectual de la época. Su biblioteca era la colección de libros más grande de Nueva España. Escribió obras religiosas y profanas, principalmente poesía, aunque también cultivó otros géneros como el autosacramental, el teatro y la prosa. Su poema más famoso es Primero Sueño, el único que, según testimonio de la propia Sor Juana, escribió por placer y no por encargo. Es un poema de 975 versos, donde realza el potencial intelectual del ser humano. En sus últimos años, Sor Juana abandonó la escritura para dedicarse a sus tareas religiosas. Algunos historiadores sostienen que autoridades misóginas de la iglesia le prohibieron continuar escribiendo. Falleció en 1695 a los 43 años de edad, a causa de una epidemia de tifus. Es claro que la décima musa fue una mujer admirable de extraordinario talento, sensibilidad y valentía, que se adelantó a su tiempo logrando superar las fronteras impuestas socialmente en tiempos coloniales a las mujeres.